Busco algo en los bolsillos de mis anchos trajes hasta que encuentro Mil del pasaje, tomo el transporte, buenos días y le pago al conductor Es flaco, faltan cien pesos por favor Yo le contesto a usted, se barro y yo también Así que el señor con manejador no me cobre los cien Además los dos sabemos que esto es frontera Y usted compra la gasolina muy barata en Venezuela No es tu problema, santoche, pago se baja Está bien, tome, en la noche pediré rebaja Digo el camino y la mirada no está fija Y a la 10 te observo el coliseo del colmica Me dirijo hacia la U como pocos van Indiviso, muy buen rapper en el nazilán Esta es mi ciudad frontera La del eterno verano y no la eterna primavera Un saludo a las madres solteras, no nos matemos por banderas Verano nos desviemos de esquema Esta es mi ciudad frontera La del eterno verano y no la eterna primavera Un saludo a las madres solteras, no nos matemos por banderas Verano nos desviemos de esquema Después de las Américas y un retén de policía Y esconderme mi moneda, soy persona precavida Mi destino ya está cerca y le digo al conductor Paso un poco de saliva En la esquina por favor, en la esquina por favor En la esquina por favor Ah, ¿me va a llevar fondo a su madre o qué? Tal vez me reconoce que yo soy del grupo Aiman Y se despide de mí haciendo un extraño ademán Después de mis clases me encuentro ahorca el cantante Luego Hesner me hace un anuncio importante Que llegó de Pereira A recibirlo sin espera Bienvenido a este Por donde la troncera Con ellos cañeros, costeños, llaneros, venezolanos, boyacos, rolos, caleños, manizalitas, en fin Y hasta la señora Yu, mi antiguo jefe Que viene directo desde Corea del Sur Son más de las diez y el hambre está que me mata Voy hasta el hospital, buceta no hay toco pirata Le digo al amigo viejo me llevan 900 Pero desde mañana el pasaje a mil docentes Esta es mi ciudad, frontera La del eterno verano y no la terna primavera Un saludo a las madres solteras No nos matemos por bandera Verano nos desviemos de esquema Esta es mi ciudad, frontera La del eterno verano y no la eterna primavera Un saludo a las madres solteras No nos matemos por bandera Esta es mi ciudad, frontera No nos desviemos de esquema Esta es mi ciudad, frontera La del que calor tan arrecho La de será porque está muy bajito el pecho Ay, man, desde la quinta con quinta 95.2 en la casa Esta es mi ciudad, frontera La del eterno verano y no la eterna primavera Un saludo a las madres solteras No nos matemos por bandera Esta es mi ciudad, frontera La del eterno verano y no la eterna primavera Un saludo a las madres solteras No nos matemos por bandera Verano nos desviemos de esquema Esta es mi ciudad, frontera La del eterno verano y no la eterna primavera Un saludo a las madres solteras No nos matemos por bandera No nos matemos por bandera No nos matemos por bandera